Un saludo a los amigos de PITV, en este momento nos quedamos totalmente en vivo desde la ciudad de Caracas a propósito de la orden de captura que acaba de decretar el fiscal designado por la Semana Nacional Constituyente a 11 ejecutivos de Ciudad Abanesco. Como podemos observar en imágenes que estamos presentando en cámara podemos observar cómo se encuentra en este momento la sede principal ubicada en la zona de Colinas de Bellomonte ubicado en Caracas. Pudimos también tratar de consultar con algunos de los empleados que hasta este momento no tienen permitido las declaraciones en público y bueno, un poco temerosos, hablaban que se encontraban con muchísima incertidumbre debido a lo que estaba ocurriendo hasta este momento. También nos pudieron agregar que las actividades dentro de Abanesco están totalmente operativas. Aquí todos los trabajadores desde muy temprano vinieron a cumplir sus funciones. Todos manejan la información desde muy temprano. Recordemos que la misma cuenta oficial de Twitter de Abanesco informaba en horas de la noche, aproximadamente hace 15 horas, ellos oficializaban que 11 de sus ejecutivos estaban rindiendo declaraciones dentro del DGCIN. Luego de una rueda de prensa ofrecida por el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente al finalizar dicha rueda de prensa, nombró orden de captura o anunció la orden de captura contra 11 ejecutivos de Ciudad Abanesco. Podemos agregar que dentro de estos 11 ejecutivos se encuentra el presidente de dicha institución. Como podemos manifestarle, los empleados tratamos de buscar algún tipo de impresión, pero no es permitido a los empleados expresar lo que están diciendo. Incluso para poder hacer el trabajo periodístico debemos hacerlo alejado del lugar debido a que las personas de seguridad no permiten que ni siquiera nos acerquemos a los empleados para quizás consultarlo. Pero previamente pudimos hablar con algunos de ellos quienes nos indicaban, como dijimos, que se encontraban en incertidumbre con todo lo que estaba ocurriendo. Es la información que podemos aportar hasta este momento cuando acaba de ser anunciado lo que es la orden de captura contra estos 11 ejecutivos de Ciudad Abanesco. Cuando tengamos más información, por supuesto, haremos otra conexión a través de BP y TV, que les reportó desde la ciudad de Caracas, Héctor Luis Caldera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!